Bueno, hay una buena noticia, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre de enero-marzo. Por otro lado, se crearon 269.143 empleos, 269.143 puestos de trabajo. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Se les va a entregar toda la información para que se pueda constatar su certeza, pero es una buena noticia. Quiere decir que está creciendo la economía y está en pie la apuesta con los especialistas, con los bancos, con las corredurías, con los financieros que han pronosticado de que vamos a tener menos crecimiento de lo que estamos estimando. Aceptamos el desafío y aquí vamos a estar viendo. En una de esas les vamos a ganar.